hola hola que tal mis bellos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este su canal norma chic y bueno hoy les traigo un vídeo como pudieron ver en el título y se trata de productos terminados aquí abarca tanto perfumes cremas maquillaje bueno algunas cositas que tengo ahí ya para mostrarles de hecho son bastantitas las tengo aquí en una bolsita a un lado y bueno antes de que se sigan acumulando y voy a estar como que repartiendo categorías si es muy largo el vídeo pues se lo voy a hacer en dos partes vamos a comenzar pero antes que nada los invito a que se suscriban a este canal para que no se pierda ninguno de estos vídeos así que comencemos y bueno espero no se escuche ahí al fondo la música porque mis vecinos andan a todo lo que da con la música y bueno creo que también hay anda el ruido de los michis por ahí si alcanzan a escuchar ruidos porque andan juegue y juegue estos estos michis estos bebés y bueno vamos a comenzar con el primer producto que me termine y voy a empezar con las cremas chicas a mí me encantan las cremas de hecho ya se los he comentado en vídeos pasados y bueno ya me termine esta de natura que es de ecos es buriti y creo que este es uno de mis aromas favoritos lo que es buriti y la la siguiente la que les voy a estar mostrando después de esta y bueno estas cremas son súper deliciosas son súper buenas hidratan bastante bien y bueno esta esta me gusta mucho porque te ayuda a suavizar más que nada la piel y te la regenera es anti daños aquí nos está diciendo espero ahí pulpa para el cuerpo regenera la piel anti daños del sol está lo que es buriti nos dice que nos sirve para lo que es la piel y regenerar y bueno esta me gusta mucho espero y volverla a conseguir porque me gusta pero no he comprado más cremas porque me quise terminar las que ya tenía chicas en este año no he comprado casi cremas de hecho nada más lo que faciales cuando se me terminan pero ya corporales no compré porque me quise terminar las que ya tenía y tenía bastantitas así que me hice fuerte y no compré cremas porque a mí me encantan las cremas corporales pero primero hay que terminarse lo que uno tiene porque si junte muchas cremas corporales no tienen idea así que ya empecé a terminarme varias empecé como que de enero para acá a no comprar cremas corporales y terminarme lo que tengo y bueno este es uno de mis favoritos de cremas que espero ya terminarme otras cremas y volverme a comprar esta que me encantó que es buriti de natura se la super recomiendo natura es una marca muy muy buena de catálogo tiene productos pues de alta gama a pesar de que es de catálogo y bueno ahora vamos a continuar con esta que también me encanta que les estoy diciendo que es maracuyá también es uno de mis aromas favoritos y sobre todo también tengo lo que es la fragancia de ecos maracuyá que también me encanta ya después les haré videíto sobre mis fragancias que ya están a punto de terminarse o que sean mis favoritas que ya les he avanzado y sobre todo son lo que es buriti y maracuyá esos aromas me encantan y con la combinación pues de esta cremita pues si te dura más el aroma y bueno esta nos dice déjenme les acerco nos dice que es también para el cuerpo antiestrés cutáneo equilibra la piel así que esto lo que es la maracuyá pues te sirve para eso y a mí me encanta como les comento y sobre todo el aroma me gusta mucho su aroma y creo que son muy recomendadas cuando me empezaron a hablar de los productos de natura me llamó mucho la atención y abrir la cuenta chicas aunque ahorita ya puedo pedir lo que es natura con la cuenta de amor así que no he pedido ya mucho de la cuenta de natura me he estado como que ya alejando mucho de la cuenta de natura y he pedido mis cositas de natura con la cuenta de amor pero bueno aquí están estas dos dos cremas terminadas y súper recomendadas chicas y muy contenta de terminarme esas cremas porque pues así ya lo que invertí de dinerito pues ya veo que que sí valió la pena aparte que como les comento me gustaron muchísimo y bueno chicas otra crema que me termine también y que me encanta y sobre todo también la combino con su fragancia y esta también de natura y es la de aguas versus de amor esta crema también está súper deliciosa y mira nada más pues ya totalmente terminada ya no les sale nada chicas pero es un aroma súper delicioso a mí me encantó este aroma muy rico para el verano me la terminé en este verano en este tiempo de calorcito y la combinaba con lo que era su fragancia y bueno me encantó me súper encantó pero creo que ya está descatalogado este aroma ya no lo encuentran en catálogo y bueno pues yo disfruté mucho su crema todavía me queda lo que es su fragancia así que pues la voy a seguir disfrutando y bueno la cremita pues ya me la terminé y llegaba a veces a bañarme y solamente utilizar las cremas chicas no me ponía ninguna fragancia ninguna colonia y más cuando hacía calor así que yo disfruté mucho lo que son estas cremitas que les estoy mostrando por lo mismo por el calor solamente utilizaba ya la cremita y pues ya estaba totalmente perfumada y bueno está totalmente terminada y bueno siguiendo con las cremas también me terminé chicas esta que es loción perfumada corporal y esta es de esica con la fragancia con el aroma de la fragancia vela así que también esta me gustó bastante y miren nada más pues si tiene bastantito contenido tiene 150 gramos que viene siendo lo mismo que esta estas son de 400 gramos estas de 150 gramos chicas y bueno también me gustó mucho la llegué a combinar con su con su perfumito que también me gusta mucho utilizarlo del diario y bueno la disfruté bastante y me gustó mucho estas dos fragancias creo que no la voy a volver a comprar chicas solamente creo que estas dos cuando ya avance más con las cremas corporales que tengo y que me vaya terminando y ya me iré comprando solamente lo que más me gusta así que estas dos pues ya no está porque no la voy a conseguir y esta pues ya ya no la voy a comprar solamente me voy a quedar con lo que es la fragancia y estas dos creo que si la voy a comprar este ya después porque esas son de mis favoritas de mis cremas corporales y bueno ya totalmente terminada esta crema de vela y bueno otra crema que también me terminé y que me encantó mucho es una loción también de la fragancia eduette de abón chicas esta es una fragancia que ya está descontinuada ya no le encuentran en catálogo y bueno también me la terminé chicas así que me gustó bastante no enfoca bien la cámara chicas y bueno esta es una cremita pues como pueden ver así larguita y tiene un contenido de 90 gramos así que también me la llegué a terminar esta cremita me gustó mucho no me la quería terminar porque como ya es descontinuada me gusta quedarme como que con el aroma pero bueno creo que me quedé con lo que es un poquito de la fragancia porque también es una fragancia descontinuada chicas y solamente me logré quedar con un poquito para como que tener ese aroma del recuerdo y con su botellita que es muy bonita para demostrando esos perfumes descontinuados así como les estaba mostrando en vídeos anteriores de la serie de perfumes del recuerdo así que este es uno de los perfumes del recuerdo que ya no lo encuentran y bueno yo disfrute mucho lo que es su cremita así que ya está totalmente terminada también esta crema y bueno otra crema que me terminé que también ha terminado muchas veces de vicky sable de abón como pueden ver pues viene así que de hecho ya me he terminado varias chicas se las he mostrado también ya terminé esta cremita y me gusta mucho aunque ya creo que ya está descontinuada la fragancia pero bueno todavía tengo otras cremitas otras dos creo de éstas y a mí me gustan mucho estas cremitas de abón las disfruto bastante y sobre todo en la noche cuando me baño ya para acostarme me gusta utilizar estas cremitas y bueno ya está totalmente termina con las cremas y bueno esta es una crema relajante muscular y articular chicas y es de arabela también me la terminé totalmente que de hecho tengo otra en uso porque me gustó muchísimo esta crema relajante anti muscular y no a mí me gustó mucho esta crema relajante muscular articular chicas es de arabela como les comentaba y trae bastante producto trae ni nada más lo que contiene 250 gramos es bastante grande aquí pueden ver la comparación con esta y me gusta mucho porque me relaja mucho lo que son los las piernas los pies o ahorita que he estado con el dolor de la rodilla chicas me ha ayudado bastante y creo que ahí la llevo con la rodilla chicas y me ayudó mucho con este tipo de productos así que se la recomiendo bastante tiene un efecto caliente frío arde un poquito pero eso te ayuda a lo que te ayuda a bajar lo que la intensidad del dolor si es que traes algún dolor en alguna parte del cuerpo así que se las recomiendo bastante y es de arabela esta que es la green y también otra crema que de que me termine de arabela y este es crema facial chicas es esta de vitamina e esta me la regaló mi suegra ella me la regaló y bueno la empecé a utilizar la utilizaba por las mañanas y bueno antes de maquillarme y se las recomiendo bastante tiene 100 gramos y son cremitas económicas pero si me gustó chicas me gustó bastante ustedes pueden ver ahí que si la utilice me la termine así que no sé si me la vuelva a comprar tengo otras cremas en uso pero bueno esta ya la termine y bueno eso fue un regalo que dio mi suegra y bueno aquí está termina crema chicas que me termine y este este es protector solar facial y corporal este es de la línea eternal secret ni nada más la tengo totalmente terminada me gustó tanto que la utilizo diario o sea me gusta mucho porque no tiene consistencia así pegajosa y fea no te deja así esa consistencia de los protector solar aparte que es una crema que me gustó al serio de piel seca chicas me gustó bastante así que se las recomiendo que de hecho ya tengo mi crema ya la tengo otra vez la volví a comprar miren aquí está otra vez porque me gustó para uso diario y esto es lo que utilizo de protector solar chicas así que se las recomiendo ya después estaré platicando de esta cremita pero bueno esta ya está totalmente terminada y la recomiendo bastante tiene 125 gramos creo que me costó 100 110 120 no recuerdo exactamente pero no es cara esta crema y bueno la encuentran en farmacias y pueden ver ustedes esta línea en que farmacia la pueden encontrar y me dan ganas chicas de probar los sueritos o algunas otras cosas de lo que es la línea eternal secret ya estaré viendo y checando pero como tengo en uso otras por eso no compré nada más que esta que la utilizo de protector solar así que muy recomendada chicas y súper económica se las súper recomiendo y me gustó bastante y también me terminé chicas esta crema que es de fuller del baúl de la abuela de baba de caracol hidratante y renovadora pero miren nada más lo que tiene esta cremita déjenme les platico que siento yo que es como para piel grasa chicas se las recomiendo para piel grasa al ser yo de piel seca si sentía que me faltaba más hidratación la llegué a utilizar por el por el día la utilizaba en las mañanas en las tardes que me bañaba pero yo siento que esta es más para piel grasa chicas así que sentía que me faltaba más hidratación aún así la terminé chicas miren nada más me la terminé pero yo siento que esta crema no es para mí es para chicas con piel grasa así que se las recomiendo si tienen esa piel grasa como que siento que matifica esta crema no sé eso es lo que yo sentí al utilizar la que me faltaba más hidratación así que se las recomiendo a las de piel grasa es una buena crema solamente que no era para mí chicas así que si usted es un de piel grasa pues les recomiendo esta cremita de fuller de baba de caracol y bueno ya vamos a pasar a lo que es cuidado personal y me terminé lo que son estos dos desodorantes clinical chicas este me encanta que de hecho se quedó ahí en la bolsa de terminados no lo tire y bueno ya me terminé otro y bueno ahorita tengo pues en uso otro les comento es mi favorito me encanta porque lo colocan ustedes y dura todo el día y de hecho hasta el siguiente día no hueles a nada este aunque sudes funciona mucho para este tiempo de calor por eso lo estuve utilizando porque me lo recomendó mi hija esta vez que estaba haciendo muchísimo calor yo sentía que mis desodorantes de bolita pues como que no me funcionaban bastante tiempo como yo quería así como yo siempre utilizo de bolita pues si me funcionaban pero en esta ocasión no me servían sentía que me faltaba más más protección chicas sobre todo cuando pasaba esos tiempos de calor horribles y desde ahí empecé a utilizarlo porque me lo recomendó mucho mi hija y miren se ha convertido en mi favorito que ya me ha terminado muchísimos desde que lo empecé a utilizar ahorita tengo pues ya este en uso y me no le queda mucho y bueno déjenme les muestro la cajita pues ustedes quieren saber viene en esta cajita porque creo que hay uno normal y este que es el string que es de ph balanceo este es el de la cajita viene en esta caja que de hecho ya este es el repuesto del que me voy a terminar y bueno se los súper recomiendo quiero que vean bien la cajita para que no se vayan a confundir con el otro que es el normal el normal viene sin caja y el y este que les comento yo pues viene en su cajita creo que lo he conseguido más o menos tiene un costo precio normal de 100 pesos pero lo hemos conseguido hasta en 70 pesos en oferta en centros comerciales y farmacias es muy buen desodorante si ustedes que hacen deporte o sudan bastante pues bueno se los súper recomiendo este desodorante y como ya viene el invierno igual y ya lo voy a estar utilizando un poquito más retirado porque aquí tengo otro desodorante que también me terminé y ese es pues de iber rocher a mí me gustan mucho los de bolita como les comentaba pero bueno en ese tiempo de calor no me funcionaron así que estuve utilizando estos este desodorante más que nada y se los súper recomiendo chicas en verdad se los súper recomiendo y bueno otro desodorante que también me terminé y lo tenía en la bolsa de terminado no se los había mostrado porque me terminé varios chicas este que es de 48 horas de iber rocher este de la tapita verde pueden ver ustedes que de hecho hay varias tapitas de otros colores pero este es el que a mí me ha gustado y también creo que lo voy a volver a reponer porque este si me gusta mucho este me gusta bastante y creo que ya con esa temporada de otoño invierno pues ya puedo regresar a mis desodorantes de bolita y bueno ya este lo voy a estar utilizando un poquito más retiradito pero se los recomiendo mucho para cuando son esos calores intensos o que son deportistas este es muy recomendado y bueno ahí están ya terminados varios y también otro producto que también les muestro que me gusta mucho y me termino y me termino es este enjuague bucal de Listerine de frescura intensa hay de varios chicas pero es el que más me gustó a mí yo suelo tener siempre mi enjuague bucal diario a mí me gusta mucho este tipo de enjuague bucal de lo que es esta marca he probado de otras pero bueno este es el que más me gusta hasta ahorita y bueno ya totalmente terminado este es de menta como pueden ver así que platíquenme si ustedes han utilizado productos de los que les estoy mostrando y si les gusta ahí quiero estarlas leyendo con esto lo voy a poner por aquí bueno ya otro producto que me terminé también de higiene personal es este desodorante íntimo fresh de lo que es duality lady de arabella y me gustó bastante que de hecho creo que cuando lo compré venía dos por un dos por uno creo y bueno lo compré porque a mí me gusta mucho este tipo de productos más que nada cuando hace calor como les comento cuando hace mucho calor pues siento que hay que protegerme más y bueno este me gustó muchísimo en spraycito muy cómodo tiene un atomizador bueno creo que no le quedó nada porque no le sale ya nada pero bueno tiene muy buen atomizador y me gustó bastante que de hecho quiero encargarme otro porque vi que vienen otros aromas y voy a estar utilizando voy a estar comprando y probando ya otros aromas porque me gustó bastante y se los súper recomiendo chicas este lo que es este desodorante íntimo de arabella fresh y también ya aquí otro producto que me gustó es este que es este jabón líquido para manos de palmolive trae aquí miren aquí le aprietan ustedes y sale y bueno es de cerezo rosa me gustó mucho y me lo terminé y creo que me gustaría probar otros aromas chicas platíquenme si ustedes han utilizado y qué aroma es el que más les gusta chicas pero este es el que yo probé y me gustó mucho y voy a estar comprando pues otros aromas chicas porque si me gustó tenerlo así el jabón líquido ahí en el lavabo porque a veces mi niño mi hijo pues como que me desbarata mucho el jabón en el momento de estarse lavando las manos y se me hace más cómodo en líquido para tenerlo ahí en el lavamanos chicas se me hace más cómodo en verdad así que bueno pues está totalmente terminado y también lo que es esta acetona de jaloma chicas ni nada más esta es mi favorita creo que ya se los haya compartido y bueno ya está terminado y este producto me gusta muchísimo lo pueden encontrar en farmacias en sus comerciales esta marca pues es económica y tiene una extensa línea de productos y bueno este me gustó bastante es el que te lo saca porque te saca a las dos pasadas el esmalte y bueno yo lo que hice fue pues quitarme el que traía chicas y solamente me puse un protector y bueno ya después me lo voy a estar pues pintando las uñas porque de hecho hice una depuración de esmalte chicas ahí les mostraré en un videito y es el que yo utilizo para sacarme el esmalte así rapidito se los recomiendo bastante bueno creo que ya nada más les voy a estar mostrando un producto más y voy a estar dejando los de maquillaje para otro porque pues si me terminé algunas cositas de maquillaje bueno estas toallitas humedas que también me volví a terminar ya se las he compartido me volví a terminar creo que otros dos paquetitos y miren nada más se las recomiendo vienen de buen tamaño creo yo se las mostré en el vídeo pasado determinados y les mostré la toallita esta ya no tiene nada chicas y de hecho ya no tengo ninguna este voy a estar voy a estar comprando nuevamente pues lo que es la caja porque pues siempre las tengo ahí a la venta en la tienda y se venden bastante bien y se las super recomiendo estas toallitas de baby sky si las quieres utilizar para desmaquillarte salen buenas o simplemente para limpiar así tus cositas a la mano salen muy buenas chicas se las recomiendo porque las he utilizado para desmaquillarme las exprimo bastante porque vienen muy húmedas y luego ya coloco el desmaquillante y me funciona bastante bien no tienen alcohol chicas así que se las super recomiendo tienen aloe vera y vitamina e esas toallitas húmedas creo que ya hasta aquí le voy a dejar chicas porque se está haciendo muy largo el vídeo se lo voy a estar haciendo en segunda parte ya de otros productos que me terminé de maquillaje fragancias y bueno esa es la primera parte comentenme ahí ustedes los están leyendo si han terminado esos productos o los han utilizado más bien y como les han funcionado y bueno de aquí pues en la mayoría me gustaron que me terminé así que se los recomiendo bastante esto ya sería todo por esta ocasión mis bellos nos vemos bendiciones para todos